Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Oficialmente les quiero hacer la presentación de mi nueva moto Kawasaki Versys X300 Hace poco a través de mis redes sociales estuve convocando sin decir exactamente para qué era a una reunión precisamente para hacerles la presentación a quienes pudieran y quisieran estar conmigo en vivo la llevé tapada y allá les conté más o menos la historia porque detrás de cada moto siempre hay una historia allá les comenté o les conté detalladamente la historia de cómo esta moto fue posible que llegara a este proyecto la historia es muy larga en la reunión que tuve presencial la conté acá les voy a hacer un breve resumen y también les voy a hablar acerca de cómo conseguir un patrocinio y también de todas las especificaciones de la moto qué cambia en ella qué cosas nuevas trae y todos los accesorios que le hemos puesto para esta nueva versión que como pueden ver es una edición limitada una edición especial El Camino de Juansi bueno, hay muchas personas que durante todo este proyecto me han preguntado cómo conseguir un patrocinio con una marca les voy a hacer un breve resumen de lo que yo creo uno necesita a la hora de pedir un patrocinio cómo me funcionó a mí cómo sé que le ha funcionado a otras personas y qué es lo más importante entonces empecemos por el principio me voy a correr un poquito para que podamos admirar esta belleza es más, me voy a hacer atrás un ratito a ver, lo principal a la hora de ir a pedir un patrocinio a una marca son los números que manejas en tus redes sociales porque es lo que las marcas les interesa a la hora de trabajar con una persona X o en muchos casos con una persona desconocida por eso ellos siempre te van a preguntar cuántos seguidores tienes en tus redes sociales más o menos una comunidad de cuántas personas porque es a través de ello que ellos van a poder saber qué alcance van a tener con la publicidad que puedan hacer a través de ti en palabras resumidas es muy difícil presentar un proyecto a una empresa o a una marca para pedir un patrocinio si no tienes por lo menos una buena cantidad de seguidores en tus redes sociales cuando yo fui a pedir la primera vez un patrocinio eso fue lo primero que me preguntaron cuántos seguidores tienes porque así vamos a saber qué alcance vamos a tener y a cuántas personas le podemos llegar entonces si estás pensando en pedir un patrocinio a alguna marca para que te ayude en tu proyecto trata primero de crecer en números en tus redes sociales pero trata de crecer sanamente por ningún motivo se te vaya a ocurrir comprar seguidores es lo peor que puedes hacer lo que tienes que hacer es crecer una comunidad una comunidad que sea leal a ti y a lo que tú representas porque es la única manera en donde van a interactuar van a estar pendientes de tu contenido sobre todo hoy en día donde las redes sociales cambian constantemente sus algoritmos son redes neuronales es inteligencia artificial entonces todos los días ellos van a buscar la manera de ponernos más difícil la tarea y hacer más negocio que es lo que realmente hacen las redes sociales entonces dicho esto voy a pasar a contarles un pequeñito una pequeñita historia de cómo llegó esta moto a mi vida yo vengo trabajando para los que me siguen de hace tiempo con la marca Kawasaki Colombia esta es la tercer moto que tengo gracias a ellos es una moto que ellos me ceden para que yo use haga contenido y promocione la moto les cuento que la primer moto que yo compré de Kawasaki una Versys X300 la compré de mi plata buscada por mí elegida por mí porque era la moto que tenía lo que yo necesitaba para iniciar este proyecto después de haber tenido la primer Versys y que me tocó vender me acerqué a la marca les conté lo que venía haciendo ya venía haciendo contenido para YouTube para Instagram pasaron una serie de cosas que dificultó mucho pero al final me pudieron dar la primer Versys X es la historia que conté a los que estuvieron en la charla ahí les conté detalladamente cómo inició todo voy a ver si les comparto unos apartes de esa charla que cuerta más la historia más detallada sino que para no hacer muy largo este video bueno al año siguiente de la primer moto me la cambiaron por una nueva y renovamos contrato para este tercer año inicialmente no se iba a poder hacer ningún convenio con la marca ya que están pasando por una reestructuración financiera en donde están haciendo muchos cambios todo el tema de presupuesto de mercado lo tienen recortado por ahora entonces no se iba a poder trabajar o que me dieran una nueva moto este año para los que estuvieron en la feria de las dos ruedas quizá vieron esta moto allá que fue una moto que se personalizó se hizo edición especial para la feria de las dos ruedas y estando allá en la feria de las dos ruedas empezamos los acercamientos a ver si era posible que yo me quedara con esta moto como finalmente pasó ahora es mi compañera de aventuras en esta nueva etapa o en esta nueva era que comienza en el camino de Juanse bueno les voy a contar que tiene de especial esta moto lo único realmente especial es la personalización porque es una moto que no viene así de fábrica es una moto que fue pintada de negro donde se le cambió el color de los rines originales se hizo todo el tratamiento para que quedaran doradas y adicionalmente se le pusieron todos los accesorios de la marca FP voy a contarles que accesorios tiene estos son protectores de carenaje lateral delanteros portamaletas o portalforjas traseros también tiene protector de farola también tiene protector de radiador y todo esto es de la marca FP que le estoy poniendo yo porque pienso ponerle algunas otras cositas que creo que le hacen falta como los hand savers que los conseguí de otra marca y también la moto cuando la personalizaron evidentemente le cambiaron todo el exhausto o el mofle le pusieron este Yoshimura original que le da un sonido bastante ronco bastante bueno también le mejora un poco el desempeño porque le rebaja en peso comparado con el original y creo que la moto gana uno o dos caballos de fuerza tal vez no sé pero si la siento un poquito más más enérgica que la anterior adicional a esto también le pusieron unas llantas Pirelli MT llantas muy buenas llantas ya probadas y comprobadas porque son las llantas que salieron hace mucho tiempo y trabajan muy bien ¿qué le pienso yo poner adicional a la moto? bueno voy a adecuarle las maletas un posible top case vamos a ver si le coloco otra vez maletas en aluminio o en o maletas blandas en lona o en dry bag vamos a ver estoy pensando en eso a ver qué podemos hacer la moto como tal desde que salió o desde que llegó aquí el 2018 no ha cambiado mecánicamente en nada es decir las únicas diferencias que hay entre una moto y otra es unas que vinieron con ABS y otras que vinieron sin ABS las primeras llegaron sin ABS y ya creo que el 2020 en adelante o a finales del 2019 empezaron a llegar todas ABS esta moto mecánicamente no se ha cambiado viene heredado el motor de la Ninja 300 es un motor que funciona muy bien y creo que ese es como uno de los conceptos que tiene Kawasaki que si funciona bien dejémoslo así hay gente que pide cambios obviamente siempre queremos más mejorías modernización en algunas partes de la moto pero bueno la moto viene funcionando bien y creo que por eso no han hecho cambios radicales o cambios que se puedan ver evidentemente en la moto todo el motor es igual caballa es igual desde que salió en el 2018 la Versys 300 hay mucha gente que me preguntó que si esta moto va a salir de serie la respuesta es posiblemente la verdad es que este diseño este concepto gustó bastante la feria de las dos ruedas y están pensando en sacarla de serie pero es algo que toma tiempo porque incurren ciertos gastos modificaciones entonces es algo que posiblemente suceda ojalá ojalá la pongan edición el camino de Juanse ojalá ojalá bueno para los que no conocen mucho de esta moto les voy a hablar un poquito de sus especificaciones básicas es un motor 300 centímetros cúbicos bicilíndrico de 40 caballos de fuerza es una moto de aproximadamente 180 kilos de peso realmente una moto liviana con buen caballaje que la hace realmente versátil y que definitivamente se convierte tal vez en la mejor opción para entrar al mundo del touring es una moto de mediana cilindrada que se comporta muy bien que aparentemente puede ser fácilmente confundida con una 650 me pasa todo el tiempo entonces es una moto que de verdad yo recomiendo demasiado no solo porque la he puesto a prueba sino porque de verdad es una moto que funciona bien comprobado recomprobado lo pueden ustedes ver en todos mis videos la he metido por cualquier cantidad de terrenos la he llevado a diferentes lugares en la geografía colombiana Venezuela Ecuador Guajira desierto arena tierra pantano gravilla y la moto se desempeña bien en todos los terrenos entonces siempre recomendar esta moto incluso si llego a cambiar alguna vez que podría ser algo que sucediera la verdad es que es una moto que uno puede decir que no necesita más de aquí para adelante digamos que es ego es confort y es dinero si usted tiene todo el dinero del mundo cámbiese compre ayudas tecnológicas son muy chéveres y las puede tener y se puede dar ese gusto hágalo pero que se necesiten siempre digo no esto es más que suficiente bueno otra pregunta importantísima muchos de ustedes se deben de estar preguntando en donde estoy estoy en un lugar espectacular pero espectacular se llama casi el cielo un lugar que les recomiendo ubicado en la ceja Antioquia una vereda en la vereda San José una cabaña con todas las comodidades para cuatro personas con jacuzzi con todo para un asado asador incluido todo para un una fogata les voy a mostrar voy a hacer unas tomitas del lugar porque quiero que vengan lo conozcan y pasen una noche aquí que es espectacular tiene una vista que seguida van a ver entonces bueno les hago oficialmente la presentación de mi moto le doy la bienvenida despido la otra agradeciéndole un montón por todo lo que me sirvió a donde me llevó todo el kilometraje que hice en ella sobre todo y especialmente el viaje a Venezuela que fue un viaje espectacular que me marcó de por vida y por el que siempre voy a estar agradecido tanto con la moto como con las personas con los venezolanos con el país en fin ustedes ya saben si no han visto les recomiendo mi canal toda la lista de videos que hice recorriendo Venezuela en moto buenos días a todos ¿cómo están? hoy los saludo con esta espectacularidad de día en este espectacular lugar que no puede ser más increíble la verdad juzguen ustedes lo que les voy a mostrar para mí es uno de los glamping con mayor oferta de entretenimiento vista diseño la verdad es que lo reúne todo no es solo un lugar para venir a pasar la noche ya es un lugar para de verdad desconectarse relajarse conectarse con la naturaleza es que tiene tiene todo tiene todo vamos a hacer un tourcito entonces rápido entrada principal aquí a este ladito izquierdo tiene baño y aquí al lado derecho tiene la cocina con todos los utensilios necesarios para cocinar desayuno comida cena cualquier cosa el baño con su ducha agua caliente un sofá cama una cama doble y arriba la cama doble ahí caben hasta tres personas tranquilamente aparte de eso tienes televisor que si te aburres o quieres ver netflix tienes netflix tienes youtube tienes espejo para los que grabamos contenido tiene el jacuzzi que no solo es un jacuzzi y ya sino que es el jacuzzi con la vista más espectacular que pueda tener un jacuzzi salida al sol vista directa al salto del buey una de las cascadas más bonitas de todo colombia un viento espectacular que te mantiene fresquito hay que tener cuidado con el sol el cerro mirador de cristo rey con una vista panorámica 360 de todo este sector de la ceja y como les mostré ahorita o como les voy a mostrar en este video vista al nevado del ruiz cuando está así despejado entonces lo tiene todo o no lo tiene todo miren el viento es que es muy espectacular es muy muy espectacular y lo mejor de todo a una hora y media de MDG es un lugar que apenas tiene dos meses de funcionamiento apenas y están conociéndolo y viniendo las personas a alquilarlo se puede alquilar por airbnb o directamente a través de la cuenta de instagram que les voy a dejar acá ya saben fogatica para parcharse a hacer ahí los mazmelos y el asador con todo para hacerse un buen asado el carro llega hasta aquí la vía para ser deshonesto como es una vía nueva es una vía que apenas están asentando todavía tiene mucha piedra de esa gravilla suelta entonces entra un automóvil con cuidado pero a medida que pasa el tiempo seguramente se va a ir asentando más tiene esta salita para sentarse a jugar para comer almorzar desayunar lo que necesiten y la vista más espectacular de todas definitivamente este no es el cielo pero es casi el cielo que sea la vista más espectacular tiene que ser ¿Qué tal la vista de este mirador? Es increíble. Literalmente hasta donde la vista alcance. Espectacular. Allá está Montebello y al fondo, no sé cómo se llaman esas montañas picudas, pero están bien lejos. Increíble la vista. Increíble la vista. Allá está el Cristo Rey, el punto más alto. Y para este lado tenemos otra vista privilegiada hacia las montañas y hacia el Salto del Buey, una de las cascadas más bonitas de Colombia. Que si no la conocen, también se la recomiendo para que vayan a conocer. Y no solo eso, como si ya fuera poco, este Glampy tiene una ubicación privilegiada para ver amanecer esto, porque sale el sol en todo su esplendor casi que al frente del Glampy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.